Estamos en el poblado barrio de Usera, en la capital de España, en la ciudad de Madrid, donde conviven gran cantidad de residentes bolivianos. O sea que este barrio es muy tradicional ya en estos momentos porque acoge a numerosos bolivianos y en las arterias de Usera se pueden ver precisamente reflejados algunos de los comercios de nuestro país. Productos Eurobol, por ejemplo, en la calle Jesús del Gran Poder, número 34, está cerrado en estos momentos durante nuestra visita, pero vemos que tienen ahí algunos productos bolivianos como el maíz, el maní, la quinoa, el locoto y algunas otras cosas que son importadas directamente de Bolivia. Y en la misma calle de Jesús del Gran Poder tenemos una gran sorpresa para los quillacoyeños. Bar Cervecería Boliviano Quillacoyo. Ahí claramente se puede apreciar el nombre de Quillacoyo, para que lo puedan ver nuestros amigos en el internet. Y en este mediodía se tiene un menú. El restaurante Quillacoyo ofrece sopa de chairo, sopa de maní con segundo de picante de pollo. Vamos a ingresar y vamos a ver qué es lo que se tiene y cómo es la sopa de maní. Ahí estamos en el restaurante Quillacoyo. La propietaria, la administradora. ¿Cómo se llama señora? Yo, Emma. Doña Emma, ¿de qué lugar de Cochabamba es? Temporal. Del Temporal, en Calacala. Ahí vemos la bandera de Bolivia, un vídeo de Bolivia. Y vamos a ver cómo está esa sopita de chairo. Gabri Bur nos va a continuar filmando. También se tiene, vamos a ver, la yagua. Si puedes acercar al plato con mucha carnita, Gabriela, por favor. La yagua. Papas fritas al estilo de Bolivia siempre. Y bueno, vamos a quitarnos el gorrito para continuar, o para iniciar este, nuestro almuerzo. Una nota exclusiva para Mike Quillacoyo y la gente que nos sigue en el internet. Sopa de maní en Madrid, en el restaurante Quillacoyo. Quillacoyo.